mis clientes llegando a su nueva casa y parqueándose o estacionándose en su nuevo driveway algo que bueno nunca perdí la fe de que esto iba a pasar así es que estamos súper emocionados de poder vivir esto no me lo iba a perder por nada del mundo así es que el ver esto y saber que cerramos escro durante durante la pandemia durante todo esto que hemos vivido con el COVID qué se siente Vladimir llegar a la casa que acabas de comprar te puedes parquear en tu driveway finalmente no se hizo se hizo ahora ya tengo las llaves you want to get the keys look look what i have right here for you oh you ready leslie acá estoy filmando yo te lo mando esa ya está abierta y no hubiéramos podido estar aquí si no hubiera ahí está ya se abrió la puerta de su casa hace ocho años y medio hicimos lo mismo con su hermano Milko y su hermosa familia y aquí está vamos a verlos si se hizo probably not she was little hello qué les pareció aquí está claro esto es lo que no me va a perder por nada del mundo cómo te sientes Milko el poder ver esto acuérdate hace ocho años se repite la historia le dije yo algún día primero Dios voy a ayudar a leslie a comprar su casa al rato a ashley comprar su primer casa así es que vamos a caminar la casa para que me digan qué les pareció claro y vean la yarda cómo te sigues Juan Carlos si la hicimos no muy espaciosa es una es una es un loft pero se puede técnicamente usar como una posible recámara así es que mira no casi no de nombre pero a mí a mí